Y la reciente encuesta de Galo Panamá reveló que un alto porcentaje de los panameños considera que el país va por un rumbo equivocado más en el informe de Linda Brand. El hastío del panameño por las acciones del actual gobierno no solo se ve reflejado en las masivas protestas que se viven actualmente en las calles. La última encuesta de la firma Galo Panamá reveló que nueve de cada diez panameños asegura que el país lleva un rumbo equivocado frente a un 6% que dice que va por el camino correcto. El pueblo se encuentra en su nivel más alto de pesimismo a lo largo de esta serie de estudios, con un 90% percibiendo que se avanza por un camino equivocado. Incluso los que se declaran simpatizantes del partido oficialista se muestran descontentos con el camino que ha tomado el país, manifestó la encuestadora en su análisis gráfico. Ese pesimismo abruma a la mayoría de los hogares que enfrentan a diario problemas económicos que van en detrimento de su calidad de vida. Es por ello que el 62% de los encuestados considera que el alto costo de la vida es el principal problema que afronta en su economía familiar, seguido del desempleo con un 29%. Tres de cuatro personas, 76%, consideran que el costo de la vida ha subido mucho en los últimos cuatro meses. Esta percepción se incrementa considerablemente entre las mujeres y aquellos que desaprueban la forma en que el gobierno está funcionando. Sin embargo, preocupaciones como la inseguridad 9% o la salud 10% de algún miembro del hogar han pasado segundo plano, dado los problemas financieros que las familias están pasando hoy. El grito de abajo, la corrupción que se escucha en las manifestaciones, también se vio reflejado en la encuesta. El 44% de los encuestados dice que la corrupción es el principal problema que enfrenta el país, así como el costo de la vida con un 33% y el desempleo con un 13%. Quienes le mencionan tienden a incrementarse entre quienes tienen estudios superiores, así como entre los hombres. Además de la corrupción, se menciona también al costo de la vida con un 20% y al desempleo con un 13%, entre los problemas más relevantes que enfrenta Panamá, asegura la encuestadora. Actualmente, el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo enfrentan una serie de marchas y cierres de calles que exigen no solo la derogación del contrato minero, sino que exigen soluciones a los diferentes problemas del país. La encuesta, realizada del 17 al 25 de octubre del 2023, se basó en una muestra de 1,234 personas, entrevistadas con un margen de error de 2.8 puntos en los resultados totales, tomando como base la distribución del padrón electoral. Calo Panamá condujo el estudio mediante entrevistas cara a cara, utilizando un cuestionario estructurado que incluyó preguntas, tanto cerradas como abiertas, con el objetivo de comprender a fondo la opinión de la ciudadanía. Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados. Linda Brand, Next Noticias.